Antes de empezar con la primera categoría, los huesos de tu cuerpo, quería mencionar el hecho de que para este vídeo no voy a ofrecer ninguna fotos explicativas, es decir, que no voy a editar el vídeo, porque muchas veces el hecho de ver las fotos nos confunde todavía más, porque si no tienes los hombros iguales que los de la persona de la foto, te parece que no es esa la respuesta. Si queréis aún así ver algunos ejemplos, os recomiendo el primer vídeo que hice acerca del test de Kiwi que podéis encontrar en mi canal. Voy a poner el link en la descripción para que lo encontréis fácilmente. Entonces, empecemos con la primera pregunta, mi línea vertical es. ¿Qué es esta bendita línea vertical? Pues no es algo muy diferente de la estatura. Por ejemplo, la línea vertical puede ser alongada, eso quiere decir que pareces más alta de lo que eres en realidad, la respuesta A. Pero si tú mides 1.50, es prácticamente imposible que aparentes 1.70, salvo que lleves unos tacones de 20 centímetros, ¿no? Entonces, si mides 1.60 y aparentas un poco más, si la gente se sorprende y dice, ah, pues pensaba que medías por lo menos 1.65. O si tienes los brazos largos, las piernas largas, es decir, los huesos alongados, eso también determina tu línea vertical alongada o alargada, ¿no? En cambio, si tienes una línea vertical moderada, es muy probable que aparentes la estatura que realmente tienes. Bueno, pasemos a las últimas dos respuestas. Parezco más baja de lo que soy de y petite, parezco mucho más baja o simplemente bajita. En estos casos, por supuesto, te puedes guiar por lo que te dice el resto del mundo o simplemente puedes guiarte por la longitud de tus miembros, ¿no? Si tienes las piernas cortitas en comparación con el torso, entonces es posible que parezcas más bajita. Igual, si tienes los brazos cortitos en comparación con el resto del cuerpo, también es posible que parezcas más baja. Lo mismo la cabeza. Si tienes la cabeza más grande en comparación con los hombros, que parecen más estrechitos, si los comparamos, entonces igual es posible que tu estatura parezca inferior a la que tienes en realidad. Pero, por supuesto, eso no es fácil de determinar, así que entiendo por qué muchas de vosotras elegís la respuesta C, una línea vertical moderada. Lo que sí debemos recordar en este caso es que no es muy distinto a tu estatura real. Así que también te puedes guiar por la estatura. Y ahora pasemos a la siguiente pregunta. Mis hombros son... A. Mis hombros son afilados o rectos. Son los que tienen esta puntita más afilada o más cuadrada, ¿no? Parecen o más cuadrados o más angulosos. Unos ángulos perfectos, geométricos. Y, por supuesto, hombros estrechitos. Mis hombros son un poco más anchitos. No son tan anchos. Pero tampoco son tan estrechos como los hombros de una tipología dramática. Pasemos a la respuesta B. Hombros anchos y romos. Estos son típicos de la categoría natural de kiwi. Son hombros angulosos. Tienen algo de angulosidad, pero esta punta es un poco redonda. Entonces, recto, 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 redondito. Y otra cosa que quiero aclarar en este caso es el tema de los hombros anchos. No quiero que al ver esta característica ancho, sintáis un poco de repulso y digáis, no, no, no. No quiero que mis hombros sean anchos. Hay que ser sincera. Si tienes una base más amplia, marca esta respuesta porque es importante saber a qué categoría perteneces para saber qué tipo de prendas te sientan fenomenal. Porque en el mundo de kiwi no hay nada que te siente mal. Hay prendas que te sientan fenomenal y prendas que te pueden sentar menos fenomenal si no las combinas bien. Pero no hay que sentirse mal por este atributo ancho. Ya os he reunido bastante, así que ya podemos pasar a la tercera pregunta. La longitud de tus brazos y piernas en comparación con tu cuerpo. A brazos y piernas largos y estrechos. Largos, bueno, supongo que no hay ninguna duda. Unos brazos largos se notan. También unas piernas largas se notan. ¿Qué significa estrecho? Es decir que cuando estás así de perfil con el brazo, el brazo no es ancho. Puedes ser una mujer flaca, delgada y tener el brazo más anchito o la pierna más anchita, a pesar de estar delgada. Pasemos a la D y a la E, que son prácticamente iguales, un poco más cortos, ¿no? Brazos cortitos y piernas cortitas. Igual que cuando hablamos de la línea vertical, es posible que tengas el torso alongado y las piernas cortas. En comparación con las piernas, se nota que esta base de arriba, esta estructura superior, es más larga. O es posible que tengas una estructura superior más cortita. Eso quiere decir que tus brazos serán más cortitos. Pasemos a la última pregunta de la estructura ósea, del cuerpo. ¿Qué tamaño y forma tienen tus manos y pies? Este detalle es bastante importante y para ser sincero sincera, a mí me sirve muchas veces para determinar la tipología de una persona. Puede ser una característica que haga la diferencia. Porque las manos y los pies también se refieren a los huesos, pero no se refieren solo a los huesos. No tienen que ver solo con la estructura ósea, sino también con las formas. Porque si tu mano es ancha, tu forma será más anchita, será más natural. Y si tu mano es estrecha, tu forma será más dramática, ¿no? Entonces, puedes responder A, largos y estrechos, unos dedos finos, delgados, una mano estrechita. Puedes responder B, anchos y grandes. Por ejemplo, mi mano es ancha, pero no es grande. Los dedos no son largos, pero es una mano de muñeca muy anchita. Pero una mujer que tiene la respuesta B, tendría mi mano, solo que con dedos largos. Pasemos a C, moderados. No parecen ni anchos, ni grandes, ni estrechos, ni pequeños. Unas manos y unos pies moderados. D, pequeños, estrechos y delicados. Lo que es mi mano, solo que en lugar de ser ancha, pues acabaría por aquí, ¿no? Una mano estrechita. Y por fin E, pequeños, pero un poco anchos. Esta sería mi respuesta. Yo tengo las manos pequeñas y anchitas. Pasemos a la siguiente categoría, las formas del cuerpo. La primera pregunta se refiere a la forma general de tu cuerpo. Pero por favor, es muy importante que en este caso te olvides prácticamente por completo del sistema tradicional. No eres ni pera, ni manzana, tampoco eres ninguna figura geométrica como el reloj de arena. O puede que lo seas. A veces el sistema tradicional nos ayuda, nos guía un poquito. Pero lo que me gustaría que evitemos es que determinemos la tipología en función de la forma del cuerpo. Eso nunca, ¿vale? Los huesos son lo primordial, los huesos del cuerpo. La forma es algo secundario. Puedes tener una forma del cuerpo recta, es decir, un cuerpo rectangular de hombros estrechos, caderas estrechas. En este caso, tu respuesta será la A, una forma rectangular. Por ejemplo, la mía es rectangular, pero no es la A, sino la B, porque tengo los hombros un poco más anchitos. La tercera respuesta, la C, de nuevo, se refiere a un cuerpo equilibrado, unas proporciones equitativas de hombros y caderas, quizás un poco de definición en la cintura, pero la ilusión óptica es de un cuerpo moderado y equilibrado. D, con curvas, una forma de reloj de arena ligeramente definida. La D sí que nos remite al sistema tradicional, porque dice que la figura es redonda, con curvas y con una silueta, reloj de arena, ¿no? Y E es tierna, femenina, de curvas exuberantes. ¿Cuál es la diferencia entre la D y la E? Básicamente, la D es una mujer redondita, tiene la carne tierna, tiene curvas, pero no son unas curvas muy bien definitas o unas curvas que destaquen. Nada más mirar el cuerpo, lo primero que destaca son las curvas. Bueno, se nota que es una mujer redondita y tierna, de carne tierna, pero la E, la mujer que puede marcar E, es la mujer cuyas formas destacan, ¿no? A pesar de no ser muy voluptuosas, porque no todas las mujeres que responden E aquí, son mujeres súper voluptuosas, pero su estructura ósea es muy estrechita en comparación con sus formas, ¿no? Pasemos a la sexta pregunta, ¿qué forma tiene tu busto o tu torso superior? Si contestas A, es que tu torso es plano y estrecho, es decir, que tienes poco pecho o no tienes pecho, también hay mujeres que no tienen pecho y hay algunos escotes en V que le sientan fenomenal, de lo más sensual, y el torso lo tienen estrechito, el pecho plano y el torso estrechito. Esta parte de aquí no es ancha, sino fina. En cambio, si el torso es ancho o amplio, deberías elegir la respuesta B. Puede que no tengas mucho pecho o puede que tengas pecho, pero si esta parte de aquí es anchita, la B. De nuevo, la C moderada, no nos da la impresión de ser ni ancha ni estrecha. D con curvas, redondo. La cintura es estrechita y corta y por comparación, el busto parece grande. Aunque puede que la mujer esté muy delgadita y que no destaquen tanto sus formas, pero si la comparamos con la cintura, si comparamos esta zona con la cinturita, nos damos cuenta que destaca. Y E, prominente o muy generoso. Estas son las personas que, aunque bajen de peso, no pierden el pecho. Esta parte de su cuerpo no disminuye. Pasemos a la séptima pregunta. ¿Qué forma tiene tu cintura? La cintura puede ser A, alongada y recta. Es decir, esta zona es muy larga. La B, alongada y ancha. Igual que antes, una cinturita alongada, pero en lugar de ser estrecha, y cuando digo estrecha, no me refiero a tener la cintura definida en plan reloj de arena, sino simplemente que esta zona sea más fina, más estrechita. Pero en caso de la B, es un poco más ancha. C, moderada, ligeramente definida. Las personas que marcan C pueden tener cierta definición en la cintura, pero no la definirían como cintura alongada o corta, sino más bien moderada. De muy pequeña, estrecha, en comparación con mi busto y mis caderas. De nuevo, si comparamos las caderas y el busto con la cintura, la cintura es la zona más estrechita. Y es suavemente definida, pero tiende a ser un poco ancha, porque es más redonda. Esta clase de cintura parece más tierna. La octava pregunta, ¿qué forma tienen tus caderas? Para que este vídeo no se alargue demasiado, no voy a ir respuesta por respuesta, sino que os diré que unas caderas rectas son unas caderas que no tienen esas protuberancias a los lados, de un lado y de otro. En cambio, las que son redondas sí que son así, ¿no? Tienen cierta redondez en los lados. Puede que tengas las caderas anchitas, pero no redondas, que sean así prácticamente. Puede que tengas las caderas estrechas y que sean así. Pasemos a la novena pregunta, ¿cómo definirías tus muslos y la parte superior de tus brazos? La respuesta A, largas, esbeltas y fibrosas. Se refieren a unos brazos y unas piernas que no aumentan visiblemente cuando la persona gana peso. La respuesta B, alongadas, que tienden a ser fornidas y musculosas. Eso se nota especialmente si vas al gimnasio o si practicas algún deporte. Son las personas que enseguida ganan masa muscular, ¿no? Y eso se nota también en la parte superior de los brazos y en los muslos. O, de hecho, es ahí donde más se nota. Primero lo vemos en los brazos. Pero si no vas al gimnasio, yo sinceramente no sabría qué contestar en este caso. Me guiaría también por la espalda. Si la espalda es más fornida, si tienes la espalda más ancha y más fuerte, es posible que tus brazos también sean unos brazos con tendencia a ganar masa muscular. Las últimas D y E, blandas, un poco cortas, muy blandas, un poco anchas y carnosas. Cortas es decir que esta parte del brazo superior es una parte cortita, ¿no? No ocupa mucho del brazo. Y lo mismo pasa con los muslos. Pasemos a la estructura ósea facial. Mi mandíbula es acentuada, sea muy afilada, sea muy cuadrada. La mandíbula es esta parte de aquí, ¿no? Si tienes la barbilla puntiaguda o si tienes definición en la mandíbula, entonces esta sería tu respuesta. Y, por cierto, eso se nota incluso cuando ganas peso. Las personas que ganan peso y que siguen teniendo una barbilla afilada o puntiaguda o se les marca la cara visiblemente, entonces pueden contestar con la respuesta A. B, grande, roma o un poco ancha. La mandíbula más anchita, por supuesto, es la que tiene esta parte de aquí, los lados, de una parte y de otra de la barbilla, las tiene más anchas, más amplias, ¿no? Un poco más amplias. La D, delicada, ausada, es una carita muy fina, muy cincelada, una cara pequeña, fina y definida. La E, una cara redonda y un poco ancha, puedes tener la cara redondita, ¿no? La forma que sea redonda y que sea un poco más amplia. O simplemente es posible que tengas la carita ancha y más tierna, que la carne de la cara, es decir, las mejillas, sean más tiernitas y eso le dé un aspecto redondo. Pregunta 11. ¿Qué forma tiene tu nariz? A, afilada o prominente. Aquí tenemos el ejemplo. Esta es mi respuesta. Puedes tener ambas características. Puede que tu nariz sea tanto afilada como prominente o solo prominente o solo afilada. B, nubia, ancha o roma en la parte inferior. Es una nariz anchita, no necesariamente grande. El aspecto no es de nariz grande o puede serlo. Puede ser grande por los lados, no una nariz ancha. O simplemente puede ser pequeñita pero anchita. Moderada, está claro. La respuesta D, delicada, estrecha y ausada. Es una nariz pequeña, quizás un poco puntiaguda y es redonda y un poco ancha. Es una nariz pequeñita como un botón y redondita o puede ser pequeñita y ancha. La pregunta número 12. ¿Qué forma tienen tus pómulos? Cuando te ríes es cuando mejor puedes ver tus pómulos. Mis pómulos son redondos porque unos pómulos altos y acentuados son los que están marcados, unos pómulos así afilados y superiores. En lugar de estar aquí abajo son unos pómulos que están por aquí, ¿no? B, anchos. Es decir, esta parte de los pómulos es un poco más amplia, la parte de aquí. Puede que tengas la forma de diamante, una forma de rostro diamante o simplemente que esta zona de tu rostro sea un poco más amplia. C, moderados, simétricos. Eso de simétricos, por supuesto, es imposible que tengas un pómulo aquí y otro aquí, ¿no? Entiendo por qué a veces nos confundimos con el test Kiwi. La respuesta D, delicados, estrechos, un poco redondos. Estas son las personas que tienen los pómulos redonditos pero no son muy grandes, no son muy blandos, sino más bien estrechos, ¿no? Más finos, más cincelados y claramente redondos. Bueno, pasemos a las formas de la cara, es decir, los rasgos faciales porque David Kiwi llama forma a cualquier elemento que cubre los huesos. Entonces los rasgos faciales reciben el nombre de formas faciales. Y la pregunta número trece es ¿qué forma tienen tus ojos? A, pequeños, rectos y juntos. Mis ojos son pequeños y rectos. Por ejemplo, cuando me río parece que ni siquiera tengo ojos, son muy estrechitos. Moderados, está claro, no los puedes definir ni como separados, ni como juntos, ni como estrechos, ni como grandes y redondos. D, redondos, un poco juntos, probablemente almendrados o curvados hacia arriba. Estos son los ojos que tienen una curva hacia arriba, una curva natural. Por último, la respuesta E, muy redondos y grandes. Claramente unos ojos grandes. Pregunta número catorce. ¿Qué forma tienen tus labios? A, rectos y finos. Se podrían describir como delgados. B, rectos, firmes y anchos, pero no gruesos, no llenos. Mi respuesta sería la B. Tengo los labios rectos y firmes. Parecen un poco más gorditos ahora porque llevo un poco de pintalabios, pero si no llevo pintalabios, a veces parecen incluso finos. C, moderados. Como siempre, esta es la C. Y D, un poco gruesos y redondos. Son unos labios visibles, pero no tan gruesos y redondos como los labios de la respuesta E, que son claramente unos labios voluptuosos, una boca grande y voluptuosa. Pregunta número quince y la última, por fin. ¿Cómo son tus mejillas? A, planas y firmes. Mantienen su firmeza incluso cuando gano peso. A ver, las mejillas son esta parte de aquí, ¿no? Rectas y firmes, es decir, que no son, no tienen esa textura blandita, no son gorditas, porque puedes estar delgadita y tener una textura de la carne muy blanda, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente. B, bastante firmes, aunque tienden a volverse blanditas cuando gano peso. Esta es mi respuesta. C, moderadas. No las podemos definir ni como blandas ni como firmes. D, blandas y carnosas. Llenas cuando gano peso. Son las personas que aumentan bastante en la cara también cuando suben de peso. Y E, muy redondas y carnosas. Se mantienen redondas y llenas incluso cuando pierdo peso. Me muero de ganas por saber si os ha parecido útil este video. Espero que sí. Así que, bueno, gracias y hasta la próxima.